A ver dónde están las charrillanzas, dónde están las charrillanzas, dónde están los tracerantes, arriba, 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 venga, 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 vaya. Listo, si se baila, girando, girando, eso, y una botecita arriba, botecita arriba, sí, 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 comenzando a su noche, cómo lo baila, cómo lo baila, eso, Al que baile roce, con cariño, con cariño Eso, que bonito, que bonito La raza en la bolsita, la raza en la bolsita Y se viene el siguiente, se viene el siguiente ¿Cómo lo bailan las albinantas? ¿Cómo están las albinantas? Eso, que bonito, que bonito, que bonito La raza en la bolsita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la familia Juan Alfonso Marino! ¡Eso hay, no hay, eh! ¡A la Valentina, la Valentina me congelía! ¡A la Valentina, la Valentina me congelía! ¡Por enamorada, me congelía! ¡Por enamorada, me congelía! ¡Pero a quién lanzaron la marca! ¡Hable serio! ¡Oye, Iván Cholo! ¡VAilia, Valentino! ¡Vaya, Valentino! ¡Vaya, Valentino! ¡Vaya, Valentino! ¡Vaya, Valentino! ¡ gutehristorito! ¡Vaya, boredrito! ¡El truple es mando! ¡Y seguimos, 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 seguimos! ¡Seguimos bailando! Seguimos bailando. Seguimos bailando. Seguimos. ¡Y que viva la Virgen del Sibre! ¡Que es Julieto! ¡Viva los triunfes! ¡Que viva! ¡Que viva la vaca loca! ¡Que viva! ¡Que viva bien lejos de acá! ¡Vamos a esta! ¡Vive! Toca a un adulto, un adulto, coja la vaca. No le trae los aguas. Un adulto, un adulto que coja eso. Estoy como un viejote. ¡Vive así! ¡Macho, macho! ¡Casi se quema! ¡Ese sobra muy loco! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Viva! 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 ¡Eso! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Aun si se goza! ¡Si se goza! ¡Viva! 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 ¡Que viva! ¡Viva! 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 a la cocina, vaya a la cocina y vayas sacando a cobritos, arriba compadre, arriba, arriba, suba, suba, a la que se hacen ahí delante, de la barra, cuidado la luz, y suena, vaya a la cocina, y suena, 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 ¡Y que arriba los friontes! ¡Muy prima! ¡A la que me quedan los friontes! ¡A la que me quedan los friontes! ¡Que viene Castillo! Los que están contando al nuevo, por favor, déjense ahí mismo para que cumple otro ¡Ey! ¡Ey! ¡Chapacaíto! ¡Chapacaíto! ¡Así se ve, así se goza! ¡Eso! ¡Vamos con el anterrero del Castillo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Tengo! ¡Hey! ¡Tengoery, baila! Y como vaya la charriaca, ¡dándose la bequita! ¡Ahí! 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 ¡Ahí es como se va en mi tierra! ¡Carajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bailadito, bailadito! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Cabrar, pájol! ¡Ahí! ¡Rico, cabrón! ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? Cómo no vengan los homenientes. Eso, pesadoso, pesadoso. Pesadosito. Y esas pelitas de arriba, pelitas de arriba, que sueños apagaban. Eso. ¡Y que vivan los privotes! ¡Viva la licenciada del chiste! ¡Se esquiva! ¡Se fue ese trencito! ¡Se fue ese trencito! ¡Se fue ese trencito! ¡Vaya, vaya, vaya ese trencito! Cómo no vengan los sentimientos. ¡Oye, salas de abrilaja! ¡En Perugías no van las 10 a manos! ¡Jupe, chupe, chupe, chupe! ¡Eras! ¡Y que se fue ese trencito! ¡Eras! ¡Eras! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¿Eso no lo vemos aquí en el fondo? Y ¿dónde estamos los chupadores? ¡Amén esa botella! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde estamos los veñadores de esta noche? ¿Dónde están las chandillantas? ¿Levanten esa batería? ¿Dónde están los obedeantes? ¿Dónde están los obedeantes? ¿Y para qué tal el fondo? ¡Vamos a bailar el rey! ¡Venga! Ahora sigamos al día de bailar. ¡Eso, caballito! ¡Ven ave más chandillos! ¡Ven ave más chandillos! ¡Ados de bailar con las manos arriba! ¡Ados de bailar con todas las manos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Ya no se me ha acontecido de toda la piel de herida Que si no se levanten, ¿qué le va a decir? Que baile con sus cabidos, que son los riesgos queridos Ya no se parezca bailar, ya no se parezca bailar ¡Ven que salen niños! ¡Eso! ¡Así se baila, así se baila! ¡Eso! 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 Diabonino, tiene el sentido de toda la piel de herida que hable de verdad, que hable que le va a decir, que no hay lejos a los maridos, que no hay ni un querido, que no hay ni un sol, que ando sin suelo a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Girando, girando esa bonita! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Así se baila, vea! ¡Así se baila! ¡Eso es cariño, sí señor! ¡Y esas bonitas arriba! ¡Ambas arriba, bailadores! ¡Cring, string, 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 string! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la botita de las cerrillanzas? Las botesitas arriba, las botesitas arriba, vean. Eso, qué bonito, cómo baila, cómo baila. Siga, 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 siga. Y la gente del fondo. ¿Cómo baila la gente del fondo? Arriba, 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 arriba. Los que estamos en juicio, arriba, sabanito. Los que estamos en juicio, arriba, arriba, arriba. Visitará el barrio, visitará el barrio. Ahí pasó esas palpitas arriba. Palmas arriba, vean. No quiero ver las palmas arriba. Todo el mundo las palmas arriba. Que suele, que suele esa palma. Venga, venga, venga. 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 Venga.